Y ya salí de ahí con mi diplomita y todo, iba a ir a comer con una amiga, pero me canceló de último momento porque salió un detalle en su casa y ya no, y total salimos, por ahí me empiezan a alborotar unos amigos de que vamos a la cervecería 22 y que no sé qué, pues suena bien, la verdad, pues sí estaba con ánimos de salir ese día en la noche y le digo a mi hermano y mi hermano dice, pues va, me agrada, vamos a hacer poquitos, pues unas cubetitas, unas chéveses para pasarla a gusto, ¿no? Y ya prácticamente de ahí, pues pasa la noche, nos arreglamos y todo, ya estamos pues para cerrar los, los, como se dice, los negocios, habíamos quedado de que íbamos a venir aquí a la 20 de noviembre a hacer unas reacciones porque teníamos pendiente reacciones importantes que básicamente era el episodio nuevo de Solo Leveling y el último episodio de One Piece, entonces dijimos, pues son de 20 minutos cada uno, reaccionamos, a las 10 que cerramos, reaccionamos y estamos llegando allá a las a las 11 prácticamente, ¿no? Y sí, así habíamos quedado, llegamos, empezamos a hacer las reacciones y todo y ya eran las 11 y ya íbamos a ir de salida y de repente me habla uno de los muchachos del de el evento y me dice, oye, me habló el fulanito de el trabajador de al lado porque al lado tenemos una purificadora de agua y me dice, pues resulta ser que se botó una manguera y se tiró agua y quieren saber si puedes ver por ahí por las cámaras a ver si no se traspasó porque el local que estaba antes si llegó un momento donde se pasó lo mismo y si se traspasó el agua, entonces como están las computadoras, pues tienen el pendiente el dueño, tiene el pendiente de que pues se vaya a dañar su equipo de de las computadoras y yo no, pues deja ver y empiezo a ver la cámara y pues nada, no se ve porque pues prácticamente se ve pues oscuro, se ve como en en ¿cómo se llama? como infrarrojo, así como si fuera de noche para para ver, pero en escala de grises, entonces pues no se apreciaba ver si había agua tirada en el piso, ¿no? entonces pues ya le digo a mi hermano, le digo, oye, ¿qué onda? pues vamos, no, pues ni modo, vamos y ya nuestros amigos, eh, ¿dónde están? ya estamos acá en la mesa y que no sé qué, no, ahorita vamos, ahorita vamos y pues ya agarramos, este, pues agarramos el carro, lo bueno que nos queda rápido para llegar a la otra sucursal de la Benton, toda la vía rápida, llegamos y sí, ahí estaba el carro del dueño de la purificadora de agua y pues ya entramos y ya, no, que yo, yo me acerco con el señor, un señor ya grande y la verdad muy amable, ¿no? pues oiga, pues es que se tronó acá y pues que, que quiero ver y ya pasamos los tres juntos a ver ahí al local y sí, había entrado agua, pero afortunadamente había entrado por la parte donde no había computadora, sino que donde estaba prácticamente como aquí, aquí tenemos el refri, la recepción, la mesa donde está el microondas y todo eso, entonces, en el piso no había nada que se pudiera dañar, pero sí había un charquito bastante considerable de, de agua, entonces, no, pues ya separamos el refri, ahí empezamos con el, ¿cómo se dice? con una toalla que teníamos, el, el, el trapeador y ya él me dijo, déjate, traigo yo mi trapeador y mi cubeta de esas de las amarillas donde, que ves en, en las plazas que, para exprimir, y pues ya lo trae y ya estuvimos ahí cotorreando, pues de que, pues, de todo muy amable el señor, pues la verdad, pues él le ha penado porque decía, no, pues es que yo no quería que pasara nada y que no sé qué, hasta eso, uno muy tranquilo y entendible, pues no, pues no pasa nada, no se preocupe, mire, no pasó a mayores y ahí, pues nos hizo un parote la cubeta esa amarilla porque metías, haz de cuenta prácticamente el, 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 ¿cómo se dice? el trapeador, empezaba a absorber y lo ponías otra vez y y así, y le, ¿cómo se dice? le exprimías toda el agua y lo volvías a poner, entonces, por ejemplo, con la toalla fue súper fácil porque ponías la toalla, la toalla absorbía prácticamente todo, la ponías ahí, le exprimías, entonces, prácticamente en 15 minutos ya habíamos terminado de, este, pues, de retirar todo el agua porque todavía había un poquito de humedad, dejamos el abanico prendido prácticamente y de ahí, este, de ahí, pues, ya todo listo, le, le dejé indicaciones al muchacho para el día siguiente, pues, para que acomodara bien todo y terminara de ver si tenía que secarse alguna otra cosa, ¿no? Entonces, prácticamente ahí terminamos, pero ya eran, ¿qué les gusta? ya eran las 12, no, las 11 y media, 11.45, total, pues, agarramos, ya nos vamos al antro, a la cervecería 22 y ya llegamos ahí, este, llegamos y, pues, ya estaban nuestros amigos, íbamos a ser poquitos, prácticamente dos amigas, este, un amigo, mi hermano y yo, ¿no? y sobre todo porque habíamos conocido a esta chica que trabaja ahí de mesera, que, pues, nos hizo el paro, nos consiguió una mesa y, pues, se volvió como ahí a mi hija de, de una de mis amigas porque, pues, se parecen mucho, ¿no? y le decíamos que es su hermana perdida y, pues, ya llegamos al antro, estuvimos todo, todo chido, era fiesta de semáforo de que si traías verde, es de que soltero, amarillo, vamos a pensarlo y rojo, pues, de que tienes novio o no vas en ese momento como de ligar y, pues, ya, pues, la misma así que digas, tuvo una diferencia ese tipo de fiesta, pues, no o sea, todo normal, yo iba con una camisa de México verde porque, pues, estoy soltero entonces, pues, ya, y estuvimos cotorreando, bailando, agarrando cura, cubeteando y todo luego llegaron otros dos o tres amigos que venían de un concierto de ver, este, a creo que era Tacón Machín luego también llegaron otros dos amigos bueno, otro, un amigo y una amiga que son pareja entonces llegaron y al final de cuentas, sí, fuimos un grupito grande entonces, nos las pasamos muy chingón ahí, uno de mis amigos pidió unos shots de tequila y le dimos a los shots de tequila y todo entonces, la verdad, estuvo muy a gusto la verdad, nos las pasamos bien hablé con una de mis amigas que por ahí, pues, no voy a decir el nombre pero está pasando por, no una enfermedad sino que le tienen que quitar un tumorcito por ahí entonces, este sábado apenas la van a operar entonces, esperemos, este, que le vaya muy bien que no tenga complicaciones a lo que me cuenta, es un procedimiento natural o sea, es un de esos de los que dicen ah, es una cirugía regular pues, o sea, no es algo del otro mundo el procedimiento pero, pues, esperemos que le vaya muy, muy, muy bien ya se los está contando más adelante a ver qué es lo que pasa con ella que, pues, él pues, obviamente, ahí habla con ella para tranquilizarla por ahí, pues, otros detallitos de exes que tiene ella y todo esto hubo un chisme pero no queda en mí platicarle ese tipo de cosas sino nada más le estoy platicando de lo sabrosito que estuvo la salida porque, pues, hubo chismecito hubo bailecito hubo, este hubo, se agarró cura y todo entonces la verdad con este tipo de amigos y de amigas la verdad me la paso genial me la paso muy bien y es por eso que no dudo en salir con ellos porque se ponen buenas las saliditas total este muy buena noche salimos hasta que cerraron el el antro prácticamente a las 4 o 5 de la mañana que se cerró salimos ya llegamos mi hermano y yo a la casa los dos nos levantamos temprano pues poquito crudos desde helados más que nada pero pues nada más básicamente llegamos a abrir el ¿cómo se dice? el local de las fuentes a las 11 de la mañana lo que llegaba el otro muchacho y ya sabíamos que pues íbamos a tener carne asada por el Super Bowl ahí en la casa pero íbamos a ser nada más mis papás mi hermano y yo pero lo que una amiga una amiga una prima en la mañana me manda mensaje y me dice oye primo van a hacer algo y le digo no pues sabes que este año no nos pusimos de acuerdo vamos a hacer nada más carne asada a mis papás mi hermano y yo ah pues es que yo tampoco voy a hacer nada les puedo caer y yo dije ah pues Simón cáele y luego dije ay pues si les aviso a mis demás amigos que con los que salía un día antes de que le caigan ah pues va pues yo pongo la carne asada no hay bronca y ya les digo a mis papás mis papás dicen Chincho va compramos dos kilitos más de de carne para asar del Soriana que la verdad estaba muy buena mis papás estaban sorprendidos de que estuviera tan buena ya pues los muchachos se atendieron ese día completamente llego y pues yo ya les mandé mensaje a un grupo a dos grupos de chat donde tengo de de varios amigos y amigas con los que me llevo muy bien de que hey pues saben que si no tienen nada que hacer caigan no pues que Simón que si que si le vamos a caer y que no se que no al total ahí pues les estaban avisando el mero día prácticamente y a una amiga que también ella también había ido y pues estaba buscando donde verlo y le digo ah no está en el grupo de de mis mejores amigos y mejores amigas pero le dije es una es una amiga que que estimo mucho que quiero mucho entonces le dije ah pues sabes que pues vente pues vamos a estar nada más mis papás mi hermano este mi prima y por los que caigan de los demás iba y ya no y pues a las tres yo ya estaba bañado ya estaba esperando llegó ella con otra amiga llegó mi prima y pues ahí estuvimos nada más ellos en realidad lo que pasó es de que a los otros amigos y amigas que les avisé estaban tan crudos que no fueron y yo había comprado carne extra entonces pues total pues al final de cuentas yo sé que los había les había avisado de último momento entonces no había problema si no iban entonces pues la verdad comimos muy a gusto botaneamos carnita asada choricitos salchichita costillitas la verdad uff perfecto el día y pues lo que ya les comenté nos aventamos el super ball el medio tiempo y todo se terminó y prácticamente nada más este mi amiga pues si se fue prácticamente a la media hora que se terminó el juego ya pues todo muchas gracias todo pues se la pasaron a gusto espero que se la hayan pasado muy este muy bien y mi prima todavía se quedó hasta prácticamente hasta las 10 de la noche cotorreando ahí con mis papás conmigo echando cafecito ahora sí que la verdad tuvimos un muy buen super ball a pesar de que nosotros normalmente hacemos una fiesta grande carnazada invitamos a gente hacemos quinelas sacamos la tele saco mis bocinas entonces este para haber sido un super ball más tranquilo a lo regular la verdad me la pasé muy a gusto y pues muy cómodo en realidad el detalle es que como yo compré carne y demás prácticamente esta semana todos los días es ahorita que estoy grabando es martes y ya comí carne asada el lunes hoy martes y lo más seguro es que mañana el jueves y el viernes vaya a comer también carne asada y digo bueno no me quejo no me quejo una semanita de carne asada la verdad no tengo de nada que quejarme y así estuvo mi fin de semana de super ball no me quejo Gracias por ver el video.